Hola, soy Ismael Mingarro y vengo a hablaros de las membranas biológicas. Las membranas biológicas probablemente definieron la aparición de la primera célula. Todos los organismos vivos que conocemos presentan una membrana celular y que separa el interior de la célula del exterior. Estas membranas son semipermeables y están formadas básicamente por lípidos que se organizan como bicapas. Esta visión inicial de las membranas biológicas ha sido en las últimas décadas perfeccionada y se introdujo en los años 70 el concepto del modelo del mosaico fluido según el cual los lípidos comparten protagonismo con las proteínas. Voy a hablaros de estos dos componentes principales de las membranas. En primer lugar de los lípidos que son los componentes principales y que tienen una estructura característica con una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica lo que hace que se organicen en medios acuosos con estructuras variadas. Por un lado podemos tener estructuras en bicapa lipídica como la que tenéis en la imagen inferior, estructuras micelares o estructuras en forma de liposoma dependiendo de la composición tanto de la parte hidrofóbica como de la parte polar de los lípidos que las forman. Realmente los lípidos en las membranas biológicas tenemos una elevada diversidad. Aquí tenéis una pequeña clasificación entre fosfolípidos, glicolípidos y esteroles. Todos ellos comparten el hecho de que tienen una región hidrofóbica y una región polar, pero lo que quería destacar es que existe una elevada variedad de lípidos. De hecho en celdas eucarióticas tenemos miles de lípidos diferentes y aproximadamente el 5% de los genes codifican para proteínas relacionadas con la síntesis de lípidos. La distribución de estos distintos tipos de lípidos en las distintas membranas no es homogénea, es decir, los distintos orgánulos tienen distinta composición lipídica, incluso dentro de la misma membrana existen determinados dominios con la presencia de unos lípidos concretos. Además, incluso las dos monocapas que forman la bicapa lipídica pueden tener distinta composición. Por lo que respecta a las proteínas quería hacernos notar que aunque los lípidos son el componente principal existen algunos tipos de membranas que tienen una fuerte presencia de proteínas. De hecho, en algunas de ellas llegan a ser mayoritarias. Y las proteínas, para adaptarse a este entorno, tienen que cumplir una serie de requerimientos. Y esto es porque las membranas biológicas son altamente heterogéneas, presentan una parte central altamente hidrofóbica, de unos 30 ámstrons, que está flanqueada por regiones polares, donde se ubican las cabezas polares de los lípidos, de aproximadamente 15 ámstrons cada una. Para que una proteína atraviese esa región hidrofóbica tenemos un pequeño problema, y es que el enlace peptídico, que está presente en el esqueleto polipeptídico, es polar. Con lo cual, las proteínas deben reducir esta polaridad, y eso se consigue estableciendo una red de puentes de hidrógeno muy amplia, que conlleva la adopción de estructuras secundarias. Aquí tenéis la imagen de un alfa hélice, en la que se enfatizan estos puentes de hidrógeno, que reducen la hidrofobicidad. Y dadas las características estructurales de la alfa hélice, para que una secuencia de una proteína estructurada en alfa hélice atraviese esta región de aproximadamente 30 ámstrons, nos hacen falta alrededor de 20 aminoácidos hidrofóbicos que adopten este tipo de estructura secundaria. De hecho, esta estructura secundaria es la mayoritaria en las proteínas de membrana, la inmensa mayoría de proteínas de membrana se organizan, como veis, como en este caso, como haces de hélices alfa. Si bien, hay que mencionar que existen algunas proteínas ancladas en las membranas biológicas en estructuras en barriles beta. Pero ello ocurre en membranas externas de prokaryotas, mitocondrias y cloroplastos. ¿Cómo se realiza la síntesis de las proteínas que van a acabar en las membranas biológicas? Bueno, pues como os he dicho antes, dado que en la secuencia de la proteína hay regiones con una elevada densidad de residuos hidrofóbicos, como las que tenéis ahí destacadas en amarillo, tenemos un problema en la célula, dado que si estas regiones se exponen al entorno acuoso del citosol, pueden conducir a la agregación y a la degradación de las proteínas, con lo cual haría fútil el proceso de síntesis. ¿Cómo solucionan las células este problema? Pues lo solucionan haciendo que la síntesis de la proteína ocurra acoplada a las membranas biológicas y para ello utilizan factores de direccionamiento citopalasmático. Vamos a ver este proceso con un poco de detalle y en la imagen tenéis en la parte inferior izquierda un ribosoma que está empezando a traducir una proteína de membrana y a medida que emerge la primera región hidrofóbica, esta región es reconocida por la partícula de reconocimiento del pétido señal, que denominamos SRP. La SRP se une a este complejo formado por el ribosoma y la cadena naciente, deteniendo la traducción y lleva este complejo hasta la membrana, donde está ubicado el receptor de la SRP, que es una proteína que está asociada a un complejo matocroproteico que denominamos como traslocón. El traslocón es un canal en las membranas biológicas, de hecho es el único canal que permite el paso de moléculas en dos direcciones. Por un lado permite el paso de un lado a otro de la membrana de aquellas proteínas que tienen que ser secretadas o de aquellas regiones que tienen que quedar expuestas al exterior celular y por otro debe permitir la inserción lateral de las regiones hidrofóbicas. La inserción lateral de las regiones hidrofóbicas permite que la proteína quede embebida en su entorno natural en la membrana y posteriormente que mediante procesos de plegamiento de autoensamblaje dé lugar a la estructura nativa de las proteínas. Con lo cual hemos visto un repaso de cómo son los dos componentes principales de las membranas biológicas. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.